A la aurora tenéis en la puerta pidiendo limosna si le queréis dar. A la aurora tenéis en la puerta pidiendo limosna si le queréis dar para hacerle una ermita a su hijo que no tiene casa ni donde habitar. Para hacerle una ermita a su hijo que no tiene casa ni donde habitar. Devotos venir, cristianos llegar, devotos venir, venir sin tardar. A rezarle el rosario a María si el reino del cielo queréis alcanzar. A rezarle el rosario a María si el reino del cielo queréis alcanzar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!